Una delicia italiana con sabor frutal y un toque salvadoreño, es la propuesta gastronómica que Jorge y José Madrid, los hermanos creadores de las pizzas inspiradas en sabores diferentes, nos traen con su deliciosa pizza de Jocote Corona. Fíjate que nosotros somos conocidos por ser los creadores de la pizza en Masayu. Esta vez mi hermano retomó la idea de la pizza de Jocote con el proyecto hermano de nuestra marca y ellos son los que van a estar participando en el Festival del Jocote del Cerro Verde. Su experiencia en la creación de un amplio menú en el portal pizza, nació ante la necesidad de emprender con la gastronomía salvadoreña. La idea de esta deliciosa pizza nació en 2018, con un maridaje de los ingredientes base de una pizza tradicional y la receta de la casa, una apetitosa salsa de tomate con Jocote, combinada con un chile de aderezo de Jocote que destaca en una agradable mezcla de sabores, que en la actualidad sigue siendo una de las selecciones preferidas en el Festival del Jocote de Corona. En Instagram aparecemos como el portal pizza, en TikTok igual y en Facebook también como el portal pizza. Y tenemos dos sucursales, una acá en Chanchoapa y otra en Santa Ana. Con imágenes e información de Michael Hueso, este es un reporte para la Prensa Gráfica.